Buenas, buenas señores y señoritas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien, les doy a nuestra entrega de dinero, dinero, porque Trollfinger nos ha regalado un paquetito de dinero por dos y no tengo ni la más puta idea de para qué lo quiero, pero algo va a servir, así es que como la guerra mundial es una basura vamos a ir a misión de escolta, con nosotros los pochos de Robocop, y sí llevo una semana sin subir videos y no no me voy a disculpar, porque me vale 25 mil 484 mil igual que este cabrón que está aquí hectáreas de Gaber, porque Gaber que rico, Gaber que sabroso lleve su Gaber, llévela, llévela medio kilo de Gaber señores porque aquí huele a ovo es que sí, es que sí vamos a hablar de por qué no estuve subiendo videos, primero se me chingó la compu y tuvieron que formatearla y no jaló y la tuvieron que volver a formatear y justamente cuando estaba grabando perdí todo señores, todo lo grabé todo lo perdí, incluso había grabado finales a Freddy's y y el conejo Blas y y y y y puras mamadas wey y y se me borró toda la mierda lo que significa que adiós a mi intro adiós a mis proyectos y adiós a mis memes wey, mis memes mis efectos de sonido mis mamadas wey, en serio que puta impotencia wey, perder todo un coche de 10 puntos señores entonces señores, que zarra wey que horrible, entonces nos falta el pendejo que dice ay, por qué no tenías una un sabedata ahí para guardar tus memes porque no los guardaste o sea, quien verga en su puta vida sabe cuándo se le va a chingar o sea, no me no te va a aparecer un mensaje de wey, se te va a chingar la compu en 3 días ve y guarda todo no verga, no ay, por qué no se te ocurrió antes que no eres la verga que no es que no, soy una persona normal y me duele que sea una persona normal no soy Chuck Norris no joven, coño entonces señores dinero, dinero que rico, que sabroso de terminar mi misión vamos a estar haciendo speedrunes rapiditos o sea, este es más del speedrun van a ser puro pinche speedrun a lo loco eh, a un lado de mi tengo café y... a un lado de mi tengo maizoro y al maizoro le he hecho comil porque suaj pero, en serio señores dinero, dinero que rico y realmente no me sirve de nada el dinero por dos porque, como saben pero, llegaron estos eh, porque como saben yo tengo el dinero por dos permanente eh, y no y no me canso, wey en serio, no me canso de reírme cuando las personas entran y dicen wey, por qué tienes tanto dinero ¿cómo le haces? pues ver acá, wey hago juegos, wey o sea, juego juego, juego y hago muchos juegos aquí y juego y dinero coche entonces, así es como gano, wey juegando, wey juegando porque juegando es muy lindo sí, ojalá jueguen señores, jueguen aparte el dinero por dos te hace un parote y cuando no tenía el dinero por dos, wey compraba por dos o sea, compraba ciertos días por ejemplo, por los fines de semana compraba el dinero por dos una hora por decir así y me ponía a jugar como pinche loco, wey y pua, pua, pua y ya bueno, bueno eh, entonces señores ¿por qué no estuve subiendo videos de videos en la semana? ya se los expliqué aparte que tenía hueva y todavía no termino de juntar mis memes ni siquiera me he puesto a descargar mis mis efectos de sonido ni música ni nada así es que que pinche hueva hacer atrapando pokémons bueno, atrapando pokémons no ocupas memes, ¿no? sino efectos de sonido pero es ser otra cosa eh, y Shadowgun pues también me la voy a pasar por los huevos porque que hueva, wey que hueva en serio volver a descargar todo eh y está feo está feo eh, ya había hecho el atrapando pokémons ya habían encont... eh, spoiler, spoiler ya había atrapado el señor pollo, wey ya lo habíamos encontrado y todo el pedo, wey fue uno de los mejores capítulos que jamás pudieron ver en su puta vida, wey porque se chingó la computadora, wey y se perdió el puto video y la neta, wey ese video se va a quedar con que nadie lo vio jamás, wey porque nadie lo vio, wey o sea, nadie lo vio o sea, lo terminé y justamente que me fui a dormir y me desperté se chingó la compu y no joda coño, verga y la tuvieron que de este y no, no y no, no, no y no, y no nada de que ay, ¿por qué no lo guardaste en el disco compartimento 43,440? sí, su puta compu bien chingona, ¿no? que tiene 40,000 núcleos y 30,000 memorias de gigabytes de RAM de la pendejada de la NASA les jala les jala Minecraft, wey pinches computadoras de youtubers que tienen, wey ustedes, wey claro que sí, wey ya saben que soy pobre, señores no estén chingando y estoy de la verga, wey estoy de la verga pero vamos a tomar cafecito dinero por cuatro ¡qué rico! ¡qué rico, señores! aquí están sus hacks, señores sus hacks hackas, somos hackas somos hackas vamos, una sentinelita escuchen cómo lo tomo ¡qué rico cafecito, mejor! ¡bueno, viene, viene! ¡cuisco! ¡buuuh! ¡a la pateta! entonces, señores voy a voy a estar viendo algunas cosas por ejemplo como ya saben, señores ya, ya no acepto solicitudes al Facebook lo siento pero ya, se acabó todas las invitaciones que me manden ahora al Facebook, wey ya no las voy a aceptar porque el Facebook me regañó porque estaba agregando a mucha gente y sí es cierto, wey está agregando a mucha gente y la mayoría son pinches niños ratas en serio pura pinche gente que nadie quiere hablarle nadie quiere ver en su puta vida yo tampoco los quiero, wey en serio, perdónenme y ellos dirán no, ¿qué pedo con niños ratas? lo que pasa, señores es que yo había puesto una serie de reglas puta madre tumba el barril yo había puesto una serie de reglas que iban a seguir ustedes si querían agregarme lo que pasa es que nunca falta el wey que quiere convivir con el youtuber y no sé qué pero mezcla negocio con amistad como quien dice entonces llegan estas personas y yo les dije señores si me van a agregar al Face no quiero que me manden invitaciones de juego no quiero que me hablen y recomienden de juegos no quiero que me hagan preguntas pendejas del Facebook del Facebook típicas que le hacen a cualquier persona por ejemplo wey en The A Trigger fíjate que o wey en Shadowgun fíjate que o sea simplemente wey porque yo lo juegue no significa que viva de eso es lo que quiero que entiendan y me harta wey me harta en serio no soy una persona wey que se la lleva jugando 100 horas a The A Trigger si apenas le pongo a lo mucho una o dos horas al día a esta madre a lo mucho o sea soy de esas personas que cuando va al baño y se que va a durar mucho pues llevo el celular y me pongo jugar The Trigger y muy bien o sea damn entonces otra cosa es que la gente se quiso burlar de mi de una puntuación que hice en el pinche torneo este del fin de semana o sea lo que pasa es que como ya la puta madre les dije juego esos pinches torneos de fin de semana wey no da más para dejar que participe wey ni siquiera me importan esos pinches el tour de África y el tour de Francia y el tour de sal a verga con sus pinches tours sal a verga wey no se dan cuenta que es el mismo puto torneo una y otra vez solo que con diferente pinche nombre o sea no mamen o sea ni siquiera tener un premio bueno puro pinche dinero lo juego wey neta te dan más dinero te dan mi dinero voy a hacer dos misiones wey que tratar de llegar al primer lugar en una pinche arena toda bien pinche loca con Steffi a lo loco corriendo con un pinche fierrote casi dos metros y no se acaba ahí wey en esta actualización del Pascua wey hicieron más fuerte Steffi wey oh my fucking god wey lo hicieron más fuerte wey le bajaron la vida pero está más fuerte es más rápido wey y aumenta su alcance wey de su pinche fierro no mames otra cosa que estaba viendo señores me van a decir pinche no que pedo pena se están dando cuenta es que en esta pantalla wey hay un nivel secreto que Madfinger no no metió como quien dice y pues me ha dado curiosidad wey de como digo de hackear el juego obviamente con el permiso de ustedes de ver que hay arriba wey de esta montaña como ven cuando disparo hay algo arriba como lo pueden ver es como una fábrica todavía había un nivel arriba o sea aquí iban a ser otro nivel no se se dan cuenta que dentro de esta mina siguen habiendo como segundos o tercer pisos allá o sea es cositas así que Madfinger eliminó porque se supone que no puede ser muy pesadas todas las pantallas por eso encuentras partes sin terminar por ejemplo o sea de las de niveles por ejemplo las de china te puedes encontrar barriles afuera flotando o sea pero como ya les dije señores es un plano es un plano invisible que pues dejan cosas afuera por ejemplo que hay un barril flotando allá afuera y tu con una cara de que pedo que esta haciendo el barril flotando allá afuera pues si o sea es así la cosa señores no 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 me estoy cansando wey como volviendo al tema me estoy cansando de que la gente me esté hablando wey de traigas de Shogun wey hay grupos wey hay una wikia hay tops en en internet o en youtube entonces porque vergas vienes y me preguntas a mi yo no soy un diccionario wey yo soy una persona normal lo que tu quieras y eh bueno otra cosa wey es lo que no entienden ustedes o sea es que las cosas por ejemplo los tops por ejemplo si yo digo que un zombie es lo suficientemente troll o si yo digo que un arma hace esto yo ya di mi opinión no tienes por qué venir a la caja de comentarios a volverme a pedir mi opinión o sea de que tu hermano en que arma me recomiendas wey ya te dije wey ya te dije vete a los otros tops que armas te recomiendo y si no te gustan las armas que te recomendé pues vete a la verga o sea porque así es la vida de caprichosa y hay que reca pinche stefi te voy a meter estas pinches balas por babosa ah perdón se me aloqué me aloqué es por el café es por el café ya saben que me pone loco el pinche café eh la soda me pone pro pero el café me pone loco bueno eh y por qué y por qué estoy tomando café con este pinche calorón lo que pasa es que es de noche y de noche por madrugada porque no pude agarrar la copo en todo el día y así la vida pero bueno entonces señores eh he visto que la gente sigue suscribiendo he visto que la gente sigue comentando mis videos muchas gracias señores muchas pinches gracias wey a todas esas personas que me apoyan que no me apoyan que me odian pues de hecho le agradezco más a esas personas que me odian wey porque aún así miran mis videos los pendejos y me están subiendo las visitas wey pero bueno cuando tú comentas tú comentas en facebook o en youtube y si la tienes agregada al twitter y si tú me comentas pinche dog pendejo que a la verga que no sabes lo que no sabes tú wey es que esas cosas esos comentarios los agarra google más wey lo que significa que si tú comentas mi video la gente va a ver que comentaste mi video y por ende la gente va a venir a ver el video y lo mismo pasa en twitter wey si la tienes afiliada a twitter tu cuenta de youtube wey te dice me gustó un video o si me echaste de la madre wey en youtube va a llegar al twitter wey llega al twitter porque está enlazado no sé si lo han visto eso pero me alegra wey me alegra que la gente comparta mis videos por las buenas y me encanta que los pendejos estos niños ratas enfadosos que dizque me quieren trolear aquí está el maízaro o sea dizque me quieren trolear que hay en buenos aires no hay nada oh no si buenos aires buenos aires aquí la cosa es que como ven hasta las pinches pantallas se tienen que descargar wey o sea que hueva pero no importa wey no importa hay que superarlo eh bueno oh my fucking god wey es en serio cabrón es la primera vez que que vengo a este nivel así wey o sea bueno pues échense pollo cobs son los pollo cobs wey son los chingones aquí stefi ábrete stefi paso que esa wea que esa wea pokebola muy bien ah muy resistente muy resistente échale se va a morir con solo mi presencia muere cachetada guajolotera al estilo al estilo smackdown www rau bueno señores eh hablemos de los gustos de los gustos míos por ejemplo eh les voy a hacer una pregunta ahorita que están viendo el video ahorita que están viendo el video eh vayan a la caja de comentarios y pónganme los las tres o cuatro caricaturas que de su infancia pónganmelas o sea pónganlas ya 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 vayan y pausen el video comenten sus cuatro o tres caricaturas de la infancia wey listo listo porque yo voy a decir las mías wey así es que vamos a vamos a ver o sea quiero mínimo por una razón wey de por qué eligieron esas respuestas que bueno pues que que les pedí o sea o sea por cuál o sea las caricaturas de mi infancia wey fueron un montón wey pero obviamente wey pokemon pokemon por siempre wey o sea pokemon forever wey forever pokemon pokemon de hecho es por eso que empecé en youtube wey de hecho por eso comencé en serio de hecho comencé con la idea de hacer el full montaje de atrapando pokemon en la guerra failera no se se dan cuenta el primer video de youtube que subí a the trigger fue uno que se llamaba haciendo la del partner wey que fue la última vez que vi mi canal como un canal de hub list que vendría siendo un canal de hobby porque al final eso era mi canal wey era un canal para mantenerme en contacto a las personas wey y nunca me imaginé que iba a llegar a ya 3000 4000 suscriptores wey 4000 pinches suscriptores o sea no mamen wey en serio que cabrones en serio no se porque ustedes están aquí wey en serio yo no se yo los insulto yo casi les estoy pegando wey o sea en serio casi les pego wey o sea les estoy echando de la madre digo muchas groserías yo no soy una buena influencia para ustedes wey o sea no se ustedes señores porque porque aquí están conmigo wey 4000 suscriptores no se sacan con bots porque yo soy una persona como dicen una persona honrada soy una persona que juega por jugar y comprendo pues quítate pinche anuncio yo comprendo que ustedes no se que chingados estén buscando en serio no se que chingados estén buscando pero en este canal no se que hayan encontrado que decidieron venirse a quedar aquí estoy recibiendo mensajes o sea aquí en comentarios o sea la gente está comentando mis videos o sea me hace feliz porque a mí a mí como se me hacen dos cosas felices wey que veas el video completo wey y que me comentes cabrón que bonito se siente wey que bonito se siente realmente no me gusta que compartan mis videos porque me da cosa y como que me da y como que me da cosa pues pues o sea la cosa es de que me da cosa wey me da cosa que esté creciendo que la gente venga pero sigo volviéndoles a decir oh si la del carreto me encanta esta misión ponga unas cumbias chiquito pongale unas cumbias la cumbia wey quiero enseñarles algo wey quiero enseñarles algo wey gástense todas las balas wey en esta misión wey gástense todas las balas todas gástenselas wey todas el resultado wey es impresionante wey o sea nunca me lo hubiera imaginado wey cuando te gastas todas las balas de esta torreta como pueden ver las balas si te las cuentan o sea puedes ver que tiene balas comúnmente las torretas te las dan con balas o sea pero balas infinitas digo yo y esta te la dan esta te la dan con balas contadas wey entonces quiero que vean que pasa wey cuando te gastas las balas que te dan wey o sea es increíble y muy extraño que madfinger nos haya dado estas opciones como quien dice pero está bastante bien wey porque como dicen uno fuck the logic en los juegos nos demuestra madfinger que mínimo si te quedas sin balas wey bueno no se los voy a spoilear van a ver lo que pasa que si me quedo sin balas ustedes se vayan apostando si me quedo sin balas y y se acaba la misión como game over de que perdí o ustedes que creen señores que pasa cuando te quedas sin balas de esta torreta lo que pasa señores se van a quedar impresionados bueno yo por lo menos me quedé impresionado pinche pollo soy un pinche noob bueno aquí vamos a reparar esto fuck the logic fuck the logic pero corre corre happy machengas knuckles bueno así señores las caricaturas de mi infancia fueron un montón pero pokemon forever pokemon forever y porque pokemon forever porque no es por ende no es por ende pero yo en mi puta vida jamás de los nuncas creí que los juegos de pokemon eran buenos todos los juegos de pokemon me han parecido y me han parecido hasta ahora una pinche basura o sea y me han parecido pinche dog acaba de insultar al blanco y negro y calavera no wey yo miro pokemon wey el anime wey lo veo todo wey veo todas las veces que haya perdido wey incluso wey cuando lo pasan por cartoon network wey lo veo wey veo pokemon o sea soy una de esas poquitas personas wey que cuantos años tengo 22 creo que 22 años wey no te prometo nada que a sus 22 años wey si viendo pokemon wey o sea soy una persona pokemonera y el único juego que he podido disfrutar de pokemon son dos podría decirse el smash bros wey porque es de huevo y el otro es el 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 pokemon equipo de rescate no se que o sea hay un juego de pokemon donde rescatabas pokemon esta bien chilo el juego oh cochi y esta chilo wey esta chilo o sea lo que es señores esta chilo esta chilo un juego de rescate de pokemon y no se que pedo wey y lo descargue como emulador wey ni siquiera sabia que tenia trucos o sea yo a la huevo o sea me lo acabé como sin sabedatas ni nada o sea porque echando a perder echando a perder se sabe o sea la gente o sea me quedé sin balas señores miren que rico miren que sabroso wey ah llegue llego el lechero y cuando te bajas wey del camion te das un putazo o sea que bonito detalle o sea mira ahí se quedo el carro vieron que chilo pum o sea yo no sabia que podia bajarme el pinche carro o sea lo mismo pasa en las misiones que te den municiones contadas pero para que vean para que vean ábrete este fin verga como se quedo wey pero bueno entonces señores esa fue la primera wey pokemon wey pokemon wey entonces ¿por qué juegas sentinelas y pura escolta? porque son las misiones que me faltan wey son las misiones que me faltan y las que estoy cazando estoy cazando esta misiones de escolta y misiones de guardián o sea de sentinela son las únicas que me faltan señores y después me pondría a buscar otro tipo de logro diferente estoy haciendo esto también pasar las misiones estas dos misiones bueno estas más o menos como quien dice las estoy pasando solamente con cuchillos para poder hacer esta estoy a punto de sacar esta wey estoy a punto de sacar esta wey dispara certera o sea 50 mil y vamos a un tercio de gladiador wey o sea no le he avanzado porque soy un pinche flojo y porque porque la verga o sea porque no he querido si no si le siguiera aún así mantengo la fe de que todos tengan hueva y no hayan cumplido el reto vamos a sacar nuestras super potenciadoras potenciadas ya miren a esta desgraciada vengan por mi chiquitos vengan por mi jame 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 segundo anime señores o segunda caricatura de mi infancia fue dragon bot set goku ya llega al final lo siento por arruinarles la canción pero en serio señores wow y como podemos ver señores me dieron una una misión de me dieron una misión de de que de operaciones cuando había elegido una oper una de 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 sentinela o sea pinche bugfinger games wey ya tu sabe luego chadum esta de la verga ahorita wey chadum esta de la verga me caga wey me caga o sea pinche bola de hackers andan corriendo wey con una escopeta o con un lanzabazucas no un lanzacohetes un lanzabazucas cabrón o sea no chingues y luego 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 se hacen decir no es que es un faque wey es que los divinity no usan hack wey que los ambos no usan hack wey que los que los tkcmx no usan hacks wey y que los y que los ngt y netx y todos son bien pinche hackers a la verga todos wey todos son las pichas wey son una bola de putas todas a la verga ojalá ojalá como si se cuando nos vayamos todos al puto infierno wey ojalá wey cuando nos vayamos todos al puto infierno nos separen wey este es hacker este no es hacker wey porque no me gustaría compartir mi estancia wey en el puto infierno wey con una bola de putos hackers vale verga o sea y ni eso ni pinches hackers wey o sea los pichas wey los pichas son los inventores del tisis pichas si bueno clases clases de hacks con el do entonces los tisis picha hicieron esto lo de las pichas entonces ves a mil millones de personas wey con todas las armas mejoradas 50 mil millones de dinero wey lo que tu quieras a la verga todos bien pinche hackeados wey con sus pinches cascos de condón del madfinger y ya saben como es este pedo entonces señores que zarrago entonces llega llega el vato llega el vato y dice oh que pinche noob el vato que usa la 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 bazooka entonces hablemos de equivalencia señores un bazookazo te puede matar entonces los que usan sniper también son noobs porque te mata de un tiro la sniper entonces si usas escopeta eres noob porque te mata de un tiro a ver donde esta tu dios ahora puto ya quítense la venda de los ojos señores quítense la venda de los ojos y déjense de mamada de que tu eres noob wey porque la bazooka wey si la bazooka no hubiera sido inventada wey todo mundo se iba a quejar de otra arma o sea y así es lo que va a pasar wey siempre buscan un puto pretexto wey para cuando pierden siempre siempre que tenía lag que el vato usaba hacks que el otro siempre hay un pretexto para todo wey y luego hay una mamada nueva que no se que consista que dice oh es que tenía 60 mil FPS y que la verga ya ya que te importa que tenga el 50 mil millones de FPS o sea en serio de que te sirve tener 50 mil FPS no que el juego te va mas chingon y que la verga entonces matalo no que muy verga no que muy verga es que es en serio señores caga caga y luego luego los que luego los que los que se hacen el tisis pichas y luego se hacen pinches roms privados sintiéndose la verga de que oh si si yo chingon wey y que si que mato a todos y que hago un cuarto privado para mis amigos y que la paren que no se cae ajá cuéntame mas eh wey básicamente wey básicamente el hacer roms se hace para los versus de clan contra clan y cuando y a veces y a veces escúcheme putas y a veces es típico encontrar a los clanes falsificando cuentas y tú como se se falsifican las cuentas es fácil wey haces un rom privado y conectas a niveles 1 niveles 2 y los invitas o algo así bueno no realmente pero mas o menos asi funciona osea entonces invocas a puras cuentas no puras pinches cuentas no y meten al batote osea el premie y empieza a matarlos a todos osea va recorriendo el mapa y los va haciendo mierda me imagino que es en el todos contra todos entonces se dejan matar y se dejan matar y el vato le suben las kills incluso los vatos activan sus poderes especiales que son los boosters y y pues el vato gana oro wey gana oro lo que es gana oro gana kills se sube se sube las estadísticas y que la verga y que entonces ya asi es como lo hacen señores asi es como lo hacen y me da no se si pena o vergüenza ajena pero un poquito de las dos porque que pedo wey ahora resulta ahora resulta que encuentras a un vato wey que ha matado 20 mil y se ha muerto 2000 veces y yo con una cara de vete a la perga wey se nota que este vato no se ha encontrado en un juego real en toda su puta vida wey porque todo el pinche juego esta lleno de hackers wey que minimo te van a matar 4 veces minimo puto y deja tu nada mas el hacker ahora imaginate lo que te van a matar el resto del equipo osea osea no chingues he visto partidas milenarias wey osea escuchen partidas milenarias de mira este puto esta vivo orale pinche pelon de racers he visto pinche gente wey que son level 36 y tienen como 400 mil de dinero osea que pinche hacker y luego nunca queda el de no es que es que matando y que no y que misión por 2 dinero y exp y entonces si tienes tanto puto dinero el equivalente es a que ya fueras level 50 verga no jodas ya debería ser level 50 wey entonces porque no nivel 50 pinche hacker puto entonces me caga wey me caga me caga porque que pedo osea que pinche pedo osea que pedo y luego van con el no es que mi clan es el mas chingon del mundo wey tiene un chingo de personas reconocidas y que la verga si ahora expliquemos porque esta persona es reconocida en serio porque 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 hacen un top y dicen wey etiquetenme a los mejores jugadores del shadow one y tu como verga sabes quienes son los mejores del shadow one lo que tu quieras entonces dice no es que hay paginas de shadow one que entonces si hable de eso de hacer trampa wey ahora explícame en que te basas para decir que esas pinches personas son jugadores leales reales la única forma de decir sabes que esos pinches jugadores son bien perrones y que la verga es meterte a pelear contra ellos wey osea es la única manera y les puedes patear la madre osea es una persona normal asi como tu asi como yo que no y que la habilidad y que la verga es puro pedo wey el tisis pinche es un paro wey porque se pueden poner un detector y van detras de ti corriendo wey con sus pinches armas todas todas llenas de oro robado porque ni lo compraron los putos y luego llega eh yo yo si lo compre y que la verga y que no se que y que ajá la única la la única forma wey de comprobar tu inocencia es mostrando las pruebas cabron y si tu eres inocente eh pues encontrarles la manera osea encontrarles la manera de limpiar tu nombre eh y como yo soy una persona que no tengo nada que demostrarle a nadie es cuestión de que me vale reata osea yo ni siquiera uso hacks y si me acusan de hacks me voy a reir porque como ya les dije yo soy un pinche huevon me da hueva instalar hacks me da hueva aprender a usar hacks y no soy tan puta como ustedes no todos y porque yo se que entre ustedes hay putos hackers suele déjame decirte que te odio y déjame decirte que ojalá te mueras ojalá que tu mamá se muera ojalá que tu papá se muera wey que tu perro que tu tía que tus sobrinos que tu puta de tendencia de tendencia eh anótalo de tendencia se muera mucho a la verga wey osea porque porque eres una pinche rata eres una pinche escoria por eso la verga porque eres un puto porque eres un pendejo que no sabe jugar bien entonces entonces no falta el pendejo en los comentarios oh miren este baboso mínimo yo me quejo cabrón y yo me voy a quejar porque puedo hacerlo osea y lo y que derechos tienes de que tengo 4000 suscriptores puto 4000 suscriptores son bastante osea esos osea esos 4000 suscriptores son bastante para no quedarme callado porque ya si hablo alguien me va a escuchar así es que a la verga y no digo oh vamos a matar hackers porque si así si así fuera wey si así fuera yo con todo el gusto del mundo iría por todos los hackers que he conocido en el pinche shadow wey que he visto en el día traiga lo que tu quieras wey que pedo no tengo armas escapemos por donde pues para donde vamos muévete pinche retrasado ábrete cabrón osea entonces señores no toda tu puta vida wey vas a poder vas a poder ser hacks como quieres wey de que va a ser trampa de que porque te sacaste un 10 en un examen wey a nadie le importa a nadie le importa wey porque al final al final van a decir wey que aprendiste en la escuela a copiar y cuanto cuanto vas a durar copiando en la vida real wey osea cuanto osea tu que la ver de que vas a aprender wey osea que que aprendiste la escuela era para aprender y si reprobaste si reprobaste es porque no aprendiste y si copiaste y pasaste no aprendiste nada tampoco wey osea que pedo y es lo mismo en los juegos wey que aprendiste hacer hacker a meterme en las paredes wey autorizar armas y utilizar dinero para desbloquear todo más rápido si es que así es así es wey así siempre va a ser esta madre siempre va a ser así esta madre wey y no podemos quejarnos wey porque siempre podemos quejarnos de algo hay alguien ahí dice que eres puta dice el vato y habla el wey entonces repasando eh otro anime ah esta herido el puto fue 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 bajate wey sin miedo entonces señores eh la cosa es de que Dragon Ball Z wey fue uno de los what the fuck de esas madres wey que yo puta madre quien no quien no jugó wey con monitos Dragon Ball Z jugó algún videojuego de Dragon Ball Z actualmente no juego nada de Dragon Ball Z actualmente no compraría nada ni siquiera el peinado de Goku ni siquiera nada wey nada nada quien no se enamoró de número 18 de Bulma o sea quien no quiso lanzar un Hamehameha quien no quiso volar wey el que me venga a los comentarios y me ponga yo no wey yo nunca verga te voy a bloquear Del puto canal, güey, ojalá que te vayas mucho A la verga al infierno, güey Porque en serio, güey, como, como verga No, como verga, no, o sea No me lo puedo imaginar una persona que nunca Le he gustado Dragon Ball Z, güey, o sea A la verga de mi canal, puto Entonces Eh, volviendo al tema Eh, lo que pasa, señores Que Dragon Ball Z nos pegó duro Eh, junto con Pues fue lo chingón, güey, fue lo chingón Eh, muchas series así, por ejemplo No sé si recuerdan Sailor Moon La antigua Sailor Moon, eh, yo nunca fui fan Yo nunca fui fan, bueno Entonces, Dragon Ball Z y Pokémon Sí Entonces, ¿qué siguiente anime fue El de mi infancia, güey? Sakura Car Captors, güey, Sakura Car Captors, güey Aprendí a dibujar, güey, o sea Aprendí a dibujar, güey, tratando de Imitar, güey, lo que veía en la televisión En los videojuegos, güey, hasta que creé Un estilo propio, o sea Porque qué rico, güey, qué sabroso Una niña Una niña que trapaba monstruos En cartas, güey Y vestía con minifalda Vestía de rosita Muy mona Muy kawaii, güey Neta, güey Creo que Imi hizo Utaku, güey Pero realmente jamás fue Utaku O sea, nunca Nunca en mi vida hizo Utaku, güey No me prendo los nombres de los animes Se me olvidan los nombres De los personajes Y así O sea, sí veo un anime Lo que tú quieras Pero nomás así Porque así, o sea, meh Pero no, que digas tú Se lo sabe Y todas las comisiones Se voy a las comisiones Porque todos mis amigos Son así, ¿no? Porque meh Pero Pero no, güey No, no soy No soy un Otaku Soy más bien Una persona Una persona Que sigue poquitos animes Por ejemplo Los que acabo de ver Son The At Parade Eh No sé, vieron Tokyo Ghoul, güey Tokyo Ghoul Ah, Dios mío Pura pinche sangre Eh El Fenlier, güey Puro pinches Unos pinches desnudos El Fenlier, güey Combina con sangre, güey Y una buena historia Realmente a mí lo que me Aquí A mí lo que me enamora De los animes, güey Es su historia A mí me vale verga Que tantos pinches Pezones Tengo el marciano, güey Realmente a mí Lo que me enreda En una historia, güey Es la historia Porque un anime Cuenta una historia ¿Sí? No sé si te habrás dado cuenta Que el anime No nada más es tetas ¿Sí? Aunque ahorita Los pinches japoneses A todos le quieren poner tetas ¿No? O sea, güey Pero las tetas venden, señores Las tetas venden Los videojuegos lo muestran Madfinger lo muestra Las chicas sexys En serio, güey Las chicas sexys Venden, güey Venden Entonces No, no es de No es por No es por malentender, güey Pero Hay Es más, güey Podríamos decir que son Setenta u ochenta por ciento De hombres, güey Que vienen anime Y todo lo demás son de mujeres, güey ¿Sí? Y un por ciento Para los animales No entiendan Pues yo tampoco Pero sí Es en serio, señores O sea Son más hombres Son más hombres Que miran anime Que mujeres Por eso hay muchos pinches Echis Y yuris Y ay, que re con las mujeres Ah, pero miran un anime Donde hay dos hombres Y yo No, no te picas, güey No, ay, que asco Echale agua bendita Que acabo de ver Ajá Pero andas viendo mutilaciones Andas viendo destripadas Viejas en bikini Eh, bien hecho Y les andas viendo En Ahí Y en las páginas Triple X Para caballeros Es Así es, güey Así es, güey O sea Y así va a ser Por eso las compañías Se van Y hacen lo que sea Para vender, güey Es que pues Que vendan O sea, nosotros no nos importa O sea Nosotros disfrutando Los animes Vamos a tomar más cafecito Carreco Tal cafecito Bueno Y bueno Sakura Car Captors, güey Es una de esas ¿Cómo se? Animes, güey De la infancia, güey Que no me arrepiento De haberlo visto, güey Fue una de las cosas Que me enredó En los juegos Porque Como saben Atafas tarjetas Y luego el Kero Enfadoso Jeje El Kero El monito amarillo Ese, güey Qué hermoso Qué kawaii, güey Y luego cuando se convirtió Un tigre Me quedé con la boca abierta De una cara de What the fuck Esta madre es del diablo Necesito más Pero bueno, señores Entonces La cosa es De que Sakura Car Captors, güey Me enredó bastante, güey Y No te tores, pendejo Me enredó bastante La historia, güey Muy buena historia Muy buena ilustración, güey En serio Bastante entretenido No No realmente Fue una de esas series Que digas tu puta madre Son unas series Tan chingonas Realmente no, güey A mí me gustó la historia Me gustó la trama Me gustó No sé Haberme enamorado De la protagonista, güey Porque tiene una Muy bonita voz, güey Mis respetos Para la que la dobló, güey La voz, güey Porque la de inglés No me gustó para nada Ni la de japonesa, güey Me gustó más la La voz De El español latino Me gustó bastante, güey Me gustó bastante la voz, güey Mis pinches respetos, güey Le quedó muy bonita la voz Me quedó muy bonita Ay, Dios mío Que van a Entonces Güey, apúrate, güey Tengo miedo Mira este, mira este Mira este, mira este Mira Padre e hijo Y padre e hijo Se van a morir Putos Muéranse, putos Pukebola Por el culo Bueno, señores Eh Este fue el tercer anime Y Y sabrán que Sakura Captors, güey Fue Mira este pinche Porco araña Muere, puto Es Es uno de esos animes Que Que nació durante Sailor Moon Y los caballos Zodiaco Y Otros juegos O sea, como Bakugan No sé si recuerdan De Bakugan, güey Y no sé por qué Lo vi todo La letra Pinche anime feo De unos trompos, güey Pero bueno, o sea Así lo miré O sea, miré Bakugan Lo que tú quieras O sea Pero Bakugan no era No, no Realmente no es Bakugan, güey Qué feo está el pinche juego Y qué feo está lo que tú quieras Y lo que me entretuvo más También es Durante esa época Fue uno que se llamaba Blade Blade Oh, Dios mío, güey Qué bonito anime, güey Blade Blade Pero no Este no fue mi anime de la infancia También salió Yu-Gi-Oh Y Yu-Gi-Oh 2 Y luego Digimon Digimon fue parte de mi infancia, güey Pero realmente no fue el anime De mi vida Como les estoy mencionando Y el cuarto anime, güey Que podría decirles que Oh my fucking god, güey O la serie de la infancia Fueron los Power Rangers, güey Su puta madre Ni que Ningún anime, güey Ningún anime Ninguna película de acción, güey Ningún Mira, Koshi Ningún videojuego, güey Va a superar A los Power Rangers Mira otro Koshi Dios mío, güey ¿Quién no querías El Power Ranger rojo, güey? Y ahora que nos damos cuenta Que el Power Ranger rojo Se volvió a estrella porno, güey Ahora con más razón, güey Queremos el Power Ranger rojo O sea Todos queríamos el Power Ranger rojo Y luego nos teníamos Que aguantar, güey O sea, si éramos Cinco hombres, güey Alguien tenía que ser la mujer, güey Así que al cabrón Alguien le tenía que tocar el Rosita, güey Estaba ser pendejo Que no Pero es en serio, señores Los Power Rangers, güey Sangran chispitas, güey Transformaciones Megaswords Armas, güey Un diferente enemigo Cada capítulo, güey O sea Oh, Dios mío, güey En serio Los Power Rangers, güey Me inclino, güey Se las persino A los cinco Power Rangers, güey Eh En serio, señores Los Power Rangers son la verga, güey Se merecen respeto Eh No sé Pero Yo tenía Yo tenía monitos De los Power Rangers, güey O sea Yo cuando era niño Como a los trece años A lo mucho Tenía a los Power Rangers Y se me fueron perdiendo Y rompiendo Y hasta ahí llegan los Power Rangers, ¿no? Pero O sea Power Rangers, señores Los Power Rangers Son chingones Son cabrones Son macizos, güey Eh Son parte de la historia De la humanidad, güey Los Power Rangers, güey Y se merecían una mención Orgífica En mis cuatro series De televisión Favoritas de la infancia, güey Porque Le siguieron sacando, güey Le siguieron sacando Y ahorita son una pendejada De los Power Rangers, güey Pero antes Puta madre, güey Power Rangers Eh También hubo series como Zoids No sé si se acuerdan de Zoids Hay otra serie Que se llamaba Super Escuadrón Cibermonos Hiperfuerza Ya Nunca la vieron Estoy seguro Que su puta vida Había escuchado ese nombre antes O sea La canción está bien cabrona Eh Super Escuadrón Cibermonos Hiperfuerza Ya Nunca encontrarás Un equipo mejor Super Escuadrón Cibermonos Hiperfuerza Ya De equipos El mejor Puta pinche serie Pero es la del Jetix, güey Era el Jetix o el Fox Kids No estoy seguro Eh Otro Otro puto Facebook Ayate Otro Otro programa Fue Escalofrío No sé si se acuerdan de Escalofrío, güey Contaba historias de mello Puto Escalofrío, güey Me hizo pasar mello Mucho mello Eh Yo estoy traumado, güey La canción iba Luego salió un perro acá, güey Que le abrían los ojos Y pinche intro cabrón, güey Wow Eso era lo que me asustaba de niño, güey Ver esa película miniserie Como quien dice Y estaba chingona, o sea Te contaba historias así, güey Y yo tenía miedo Pero las veía, o sea Cabrón, cabronsísimo Qué máscaras Qué máscaras de Halloween Y qué zombies Y qué cosas así Qué plantas carnívoras, güey Y me acuerdo de un capítulo en especial, güey O sea, de las cuatro máscaras Que se apoderaban de los niños En Halloween Y que si te la ponías No te la podías quitar, güey Y había otro Donde una planta Se convirtió en el En el padre O sea, se clonó Como quien dice En el padre de un niño Y se cortó Y le salía sangre verde Porque era una planta Como les digo Y lo tenía secuestrado Al papá verdadero Y pues hasta que Se dio cuenta el niño Y pues tuvo que echarle Insecticida verde Que era, no sé qué Una madre que mataba plantas Lo cual te pones a preguntar ¿Quién vergas tiene Un mata plantas en su casa? O sea Entiendo que quieras Matar a los insectos Y a las ratas Y a las cucarachas, güey Pero ¿Quién vergas tiene Un mata plantas Ahí en su casa? O sea, yo, güey A ver, señores ¿Cuántas similitudes tuvimos, señores? ¿Cuántas similitudes La primera fue Dragon Ball Z Luego vamos a ponerle que Sakura Cardcaptors Y luego Los Power Rangers, güey Y luego Pokémon Estos fueron los cuatro Animes o series De la televisión, güey Que, wow Estos fueron mi infancia, güey Y vamos a dejar aquí Hasta aquí el dinero, dinero, güey Vamos a dejar hasta aquí El dinero, dinero, bro Y vamos a El video que sigue Va a ser algún especial De ¿De qué? Va a ser algún especial De tirar a la jeta O algo así No estoy muy seguro Y vamos a ver, señores O sea, muchas gracias Muchas gracias Por cuatro mil Suscriptores Ya casi O sea, ¿no? Y Como les digo No estén chingando, señores La cosa más, señores Es que me estoy cansando De que De que Estoy offline Y la gente Y la gente me esté Hablando por Facebook Como si estuviera conectado Si me ven conectado En el celular No me hablen Porque no estoy conectado En el celular El celular es de adorno Y no tengo por qué Harles putas aplicaciones Y si estoy desconectado Y me hablan O sea, la verga Al segundo aviso Los voy a eliminar Porque están spameándome La bandeja de entrada Y si no estoy Es una falta de respeto Que me quieras hacer Hablarte de a huevo Entonces se enojan ustedes De que Ay, me dejaste en visto Y que la verga O sea, me vale verga Tampoco me estés etiquetando En tus videos pendejos En tus estados pendejos Y en imágenes pendejas No me estés etiquetando En esas madres Me puedes mencionar En un comentario En un comentario Pones arroba Y arroba Y pues ya Pones mi nombre Y mira esta imagen O mira este video Pero no, verga No pongas Ah, etiquetado Con mil personas Y luego me etiquetas A mi en la imagen Porque verga Puto No Es spam eso O sea Técnicamente Me lo vas a compartir a mi Pero si aparece en mi biografía Te estás metiendo Con mi vida privada Y te voy a eliminar A la verga Porque no No se me hace justo Que mi familia Entre a mi biografía Y mire una pinche Amorra tetona Toda bien Pinche hentai Ahí O sea, no mames En serio No mames Se puede mandar Por mensaje privado Se puede mandar Por etiquetándome Pero no estés chingando Ahora señores Ahí nos vemos después Y creo que fue todo Por ahora Y sí voy a empezar A subirme videos Más seguido otra vez Pero No esperen montajes Wey Y tampoco esperen Putos especiales De cuatro mil suscriptores Porque meh Tengo hueva De cuatro mil suscriptores De cuatro mil suscriptores